Hola, bienvenidos a un video más. Es verdad que cada que hacemos una videollamada o estamos haciendo un TikTok o estamos haciendo un video simplemente con el que nos estamos grabando con la cámara de nuestro teléfono, con la cámara frontal, es verdad que en ocasiones necesitamos un poquito más de luz y por eso existen estas cositas o más grandes, dependiendo para lo que lo vayamos a utilizar, los famosos aros de luz, donde si yo por ejemplo voy a activar aquí la cámara, si nos damos cuenta aquí estoy yo hablando hacia la cámara, pero si yo quisiera un poquito más de luz pues activo este aro que tengo aquí, lo puedo encender, tiene diferentes tonalidades y lo coloco en mi teléfono así y yo puedo estar hablando hacia el teléfono, pero obviamente la luz que está aquí en el aro me va a dar a mí y me voy a ver un poquito más brilloso, la verdad es que ayuda muchísimo, pero no siempre podemos tener a la mano un aro de luz ya sea pequeño o más grande, así que por eso vamos a revisar la siguiente aplicación que está bastante bastante increíble para solucionar este problema, la aplicación es esta se llama Mirrorium, así la podemos encontrar gratuita en Play Store, así de fácil se busca y solamente hay que abrirla, al momento de abrirla nos va a abrir así la aplicación, está bastante sencilla porque lo único que tenemos que hacer si nos damos cuenta es activar aquí abajo este botoncito que está aquí, ese botoncito solamente hay que activarlo, lo presionamos y si nos damos cuenta aquí automáticamente alrededor acaba de generarse un aro de luz, por fin tenemos un aro de luz sin tener que comprar uno de estos porque tal vez no tenemos la posibilidad de comprarlo, pero aquí ya tenemos un aro de luz que nos facilita muchísimo la vida para las videollamadas o hasta para hacer nuestros Tik Toks. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.